Se brindando una niña y le pusieron triana Se brindando una niña y le pusieron triana La voz hicieron en el río Los gitanos de la cama, los gitanos de la cama Con un boquillo con arte, muchos barcos en la mano Mucho vino y alegría, y allá prendiendo los moros en la comida por bulería Se brindando una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana, se brindando una niña Y le pusieron triana Se brindando una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana Que la voz hicieron triana, se brindando una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana, se brindando una niña y le pusieron triana Y le pusieron triana, y allá prendiendo los moros en la comida por bulería Se guía como una niña y le crucieron triana Y le crucieron triana, se guía como una niña Y le crucieron triana, se guía como una niña Y le crucieron triana Y le crucieron triana, la cartuja y la bautizo Era una palana, la cartuja para el bautizo Era una palana Era una palana, la cartuja para el bautizo Era una palana, la cartuja para el bautizo Se guía como una niña y le crucieron triana Y le crucieron triana, se guía como una niña Y le crucieron triana, se guía como una niña Y le crucieron triana Y le crucieron triana, que crecía la bautizo Vale la tariña y le crucieron triana ¡Gracias!